Buenas tardes, con su permiso, Presidente de la Mesa, compañeros diputados y diputadas. La problemática concreta que se ha presentado en el Estado de Quintana Rooz se ha dado específicamente en el caso de empresas que se dedican a la exportación de la caoba, hecho derivado de la aplicación de la guía complementaria para elaborar programas de manejo forestal sustentable y documentos técnicos unificados que incluyan aprovechamiento de caoba. Que ha repercutido en los tiempos, plazos legales y requisitos para la realización del trámite Semarnat 08009, que es autorización, permiso o certificado de importación, exportación o reexportación de ejemplares, partes y derivados de la vía silvestre. Dicha situación, de acuerdo a las inquietudes manifestadas por representantes de empresas exportadoras de caoba del Estado de Quintana Roo, ha propiciado que existan solicitudes con dos a cuatro meses de retraso, sin que hasta el momento se informe si existe algún problema para su emisión, lo que a su vez ha generado que al no contar con los permisos CITES, se encuentren detenidas diversas exportaciones de caoba previamente comprometidas. refiriendo asimismo que la circunstancia antes aludida les ha generado problemas económicos y que también, por la falta de solvencia económica, se les han presentado problemas para cumplir con los compromisos de compra a los ejidos forestales del Estado, propiciando que los mismos no cuenten con los suficientes recursos económicos para sostener a sus familias. De la misma manera, conforme a las manifestaciones expuestas por los representantes de las empresas exportadoras de madera de caoba en el Estado, los países de Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras y Brasil, están obteniendo sus certificados CITES para caoba en un periodo menor, aproximadamente cinco días, generando que los compradores busquen adquirir el referido producto en dichos países, lo cual, a su criterio, puede producir un detrimento en la economía del Estado y del país. En tales consideraciones, si al tratarse de una materia del orden federal, se estima pertinente exhortar respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que, en el ámbito de sus atribuciones, atienda la problemática de las empresas exportadoras de caoba del Estado de Quintana Roo, en lo que corresponde a los retrasos y modificación de plazos y requisitos para la realización del trámite CEMARNAT 08009. En el mismo orden de ideas, y al tratarse de una materia de índole federal, se considera prudente exhortar respetuosamente a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que, en el marco de sus facultades, brinde apoyo a las empresas dedicadas a la exportación de caoba del Estado de Quintana Roo y pueda fungir como intermediario ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la atención de la problemática antes descrita. Con base a todo lo expuesto con antelación, me permito someter a la consideración de este alto pleno deliberativo la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, brinden atención a la problemática que presentan las empresas del Estado de Quintana Roo dedicadas a la exportación de madera de caoba en lo que corresponde a los retrasos y modificación de plazos y requisitos para la realización del trámite CEMARNAT 08009. Autorización, permiso o certificado de importación, exportación o reexportación de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, los cuales derivan de la aplicación de la guía complementaria para elaborar programas de manejo forestal sustentable y documentos técnicos unificados que incluyan el aprovechamiento de la caoba. Segundo, remítase el contenido del presente acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para los efectos legales y competenciales que les corresponda. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.